Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es miércoles 3 de marzo de 2021. La Municipalidad de Miraflores ejecuta diversas obras de recuperación de infraestructura vial y peatonal en la zona 7 del distrito. Personal Edil rehabilita 4.257 metros cuadrados de pistas con pavimento asfáltico, así como veredas, señalización horizontal, rampas, vermas, sardineles, sembrado de césped y árboles. Los trabajos muestran 30% de avance. Miraflores no detiene obras por pandemia. Murciélagos néctarívoros llaman la atención de la comunidad miraflorina, hecho que no debe generar temor, pues no representan peligro alguno. Estos mamíferos voladores, que se alimentan del néctar de flores e insectos, cumplen importantes funciones con el ecosistema. La Ordenanza Municipal 536 considera esta especie como uno de los agentes polinizadores. Nuestra comuna afianza su política de conservación de biodiversidad. Y ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres virtuales gratuitos Diverticole 2021 de la Municipalidad de Miraflores. Taekwondo, atletismo, básquet, tiro con arco, ajedrez y karate, entre otros deportes, así como baile urbano y capoeira, están a disposición de niños y adolescentes de 4 a 16 años de edad, a través de la plataforma Zoom. Más información en la página de Facebook Deportes Miraflores. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy miércoles 3 de marzo de 2021.